yo quedé encantado verdaderamente para recorrerlo con tranquilidad muchas veces hay niños jugando si pueden jugar con algunos de los juguetes que aquí en el museo les dan para que puedan divertirse y pasar un rito un rito perdón que dijiste un rito para que puedan divertirse y pasar un rito un rito no me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto ahí está otra vez hola cómo les va cómo andan bien aquí estamos aquí estamos seguimos viajando y en este caso en la ciudad de buenos aires norte de la ciudad de buenos aires la localidad de san isidro hasta acá me llega el olor a la pobreza localidad donde yo nací crecí viví muchos años y luego con los años volví a vivir en san isidro becker bulogne villadelina esto es lo que pasó la zona norte de buenos aires donde descubrí después de mucho tiempo el museo del juguete eso es cierto el museo del juguete con todo tipo de juguetes muchos de nuestra época aquellos que hemos pasado los 50 años juguetes que nos hemos yo me sorprendí de encontrar algunos juguetes y uy mirá está este está el otro y qué sé yo un lugar donde los niños pueden jugar un lugar interactivo un lugar que tiene un parque verdaderamente muy muy lindo en san isidro lo recorremos un ratito eso sería muy conmovedor vengan vamos por aquí vamos a entrar lo recorremos un rato 12 segundos después este museo está en la calle general la madrid 197 en bulogne se encuentra adentro del parque público municipal Carlos de Arenasa en dicho parque hay un estacionamiento gratuito al aire libre además de la colección de juguetes de diferentes épocas este museo ofrece una amplia agenda de actividades los fines de semana para chicos, chicas y sus familias y amigos se organizan talleres, festivales, todo tipo de juegos se puede consultar la agenda en la municipalidad de san isidro las salas tienen espacio con juegos para compartir y hay un amplio y arbolado jardín para disfrutar jugando y haciendo picnic el museo es accesible para personas con movilidad reducida cuenta con baños adaptados y con cambiador para bebés el museo del juguete recupera, conserva, promueve y amplía las experiencias de juego y el uso de juguetes es un espacio público comprometido con la necesidad de pensar la infancia de manera crítica y promover los derechos infantiles con particular énfasis en el derecho al juego por una sociedad con infancias plenas de oportunidades de jugar, sin etiquetas y con mucha libertad un museo que abre la puerta para ir a jugar y a construir la memoria, la identidad, el disfrute y la reflexión en torno al patrimonio lúdico el museo del juguete de san isidro abrió sus puertas el 16 de julio del año 2011 oficialmente nació en abril del año 2008 cuando el intendente de san isidro en ese momento gustavo pose firmó la ordenanza municipal que le dio un nombre y un domicilio en la localidad de bulogne muchas personas y voluntades concluyeron para que este proyecto se hiciera realidad y se convirtiera en el actual museo del juguete de san isidro la historia de este museo se sigue escribiendo cada día en manos del equipo de la gente que trabaja el público y lógicamente toda la comunidad de san isidro el museo cuenta con cuatro salas y un gran jardín la exhibición de juegos y juguetes y las propuestas lúdicas convocan a la memoria de la infancia abren el diálogo entre las distintas generaciones e invitan a jugar a niños, niñas de ayer, de hoy y por qué no a nosotros los adultos que rememoramos y buscamos en nuestra memoria esos juguetes maravillosos que tuvimos en edad muy temprana el museo del juguete en san isidro un lugar para visitar para recorrer exacto insisto aquellos que tenemos cierta edad nos trae recuerdos recuerdos muy muy lindos de los juguetes que usábamos en aquella época y si un lugar muy accesible fácil con una entrada muy muy barata porque depende de la municipalidad de san isidro y un lugar para estar para recorrer y para disfrutar es buen consejo nos vamos a reencontrar ustedes ya lo saben en este encuentro que tenemos entre ustedes y nosotros chao muchísimas gracias chau 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 Gracias.